El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, se defendió de las acusaciones hechas por el testigo Noé, que lo involucran con pagos a pandillas durante la elección presidencial de 2014. Jamás me he reunido con pandilleros para negociar absolutamente nada, mucho menos ofrecido dinero. Jamás he tenido en mis cuentas las cantidades que se me adjudican y nunca manejé dinero en la campaña presidencial. Reafirmo con toda convicción que estoy siendo víctima de una infamia que tiene a su base el interés del Gobierno de la República de callar las voces que, con argumentos, cuestionan o critican una gestión plagada de errores. Estamos ante un gobierno que está afanado en destruir la imagen de opositores y no en construir soluciones a los salvadoreños. Señor presidente, tiró esta cortina de humo para ocultar sus desacertadas decisiones, algunas de ellas relacionadas con la pérdida del trabajo de cientos de compatriotas. Su ausencia durante la emergencia por las lluvias, el misterioso apagón en el aeropuerto, entre otros temas. Presidente, tengo la confianza que prevalecerá el Estado de Derecho y que, con la ayuda de Dios, el tiempo me dará la razón y que los salvadoreños, muchos de los que hoy me atacan, recapacitarán y se darán cuenta de la errada decisión que tomaron al darle el voto. Juro ante ustedes y por medio de ustedes, ante la patria, mi familia que está muy acongojada, amigos y correligionarios, pero ante todo por mis compatriotas que siempre me han brindado su confianza, que jamás me he reunido con criminales, mucho menos para pactar y menos para ofrecer dinero. Muchísimas gracias. Quijano aseguró que de ser necesario hará uso de la vía legal para defenderse de las acusaciones en su contra. Este es un informe de la prensagrafica.com.